¡Ay, no, amor, no! ¡Huele horrible, Dios santo! ¡Ay, no! ¡Me manché del chorro de Daniela! ¡Qué asco! ¡Ay, no! Avioncito, ¿eh? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Eso no se come! Voy a poner tu shampoo de bebé. ¡Eso! Aquí me voy a pegarla con tu llamanita. Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Hoy pasaré 24 horas siendo mamá embarazada de dos bebés. Tres bebés tengo que cuidar. Va a ser una locura, Carla. Va a ser una locura al mismo tiempo, pero es un reto y lo vamos a hacer. Si este video llega a 150 mil likes, pasaré 24 horas embarazada, pero en la piscina. Así que si llegamos a esa meta voy a tener que atreverme a hacer ese reto. ¡Ay, no! Ya están comenzando a chillar. Ya comenzó. ¿Por qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué tienes? A ver, ¿quieres tu mamila? Toma, mi cielo. Seguramente es eso, ¿no? A ver, mi amor, dame el chupón. Sí, yo creo que es lo de la leche, Carla. Sí, sí. A ver, voy a poner... A ver, dale la lechita. Toma, mi amor. Está calientita, mi amor. No, no quiere. Ay, no quiere leche. Entonces, si no quiere leche... ¿Y el otro bebé qué? Lo tienes abandonado. Ay, no, mi amor. ¿Cómo le vas a hacer? Ay, no, están llorando los dos. Está ahí todo. A ver, tal vez él sí quiere leche. A ver, ya, mi niño. ¿Ya está calientita? Sí, está calientita. Tómame. A ver, a ver si eso lo calma. Vamos a ver. Agárese tu mamelita. Creo que sí, lo está calmando. No, no quiere tampoco leer leche. No puede ser, Carla. ¿Qué pasa? No entiendo. Yo creo que sí. Les voy a leer un cuento. A ver, vamos a ver. A ver, ya, mis chiquitos, ya ven. Les voy a leer un cuento. Apenas tuve unos minutos para entrar al baño y cambiarme. Unos jeans desgastados. Ay, no, no quieren leer un cuento. ¿Qué cuento? ¿Qué hago? ¿Qué falta? ¿Juguetes? Están llorando mucho. ¿Juguetes, tal vez? A ver, les voy a dar juguetes. A ver. Cielo. A ver, mira. Amor, toma, mi amor, esa chiquita. Oye, Carla, ¿qué será lo que está pasando? No sé qué pasa con los bebés. Me estoy estresando demasiado. Demasiado. ¿Qué querrán? Me está llegando un olor medio extraño, como a Poppy. Se hicieron, amor. Se hicieron. Claro. Tengo que empezar a cambiarnos. A ver, ven, mi amor. Ven para acá. Eso. A ver, mi amor, ya, ya, ya. Te voy a cambiar el pañal, mi vida, ya sé. A ver. No. Se hicieron, amor. Huele a chorro. ¿Qué? Guácala. Ay, no, pobrecitos. A ver, mi amor, pon tu manita aquí. Eso, mira, agarra este. Muy bien. Ay, no, amor, no. Huele horrible, Dios santo. ¿En serio? Ay, mi amor, no, 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 no. Creo que les está haciendo daño lo que están comiendo. Pero mira, creo que ya se cagó el bebé. No, mi amor, se hicieron diarrea. Ya me manché las uñas. Ay, Dios santo, tengo que cerrar este pañal. Tengo que poner un nuevo pañal. Ay, a ver, te lo paso. Ya encontré uno. A ver, nuevo pañalito, mi vida. Eso, agugú, agugú. Ay, ya se puso más contento. Ya estás de nuevo con tu pañalito. Estate tranquilo que le tengo que cambiar el pañal a tu hermanita, ¿ok? Ven, mi amor. Hacia mí. Eso, mami. Eso, ¿dónde está su chupón? Aquí está. Toma, mami. Eso es tu chupón. A ver, abre boquita. Abre boquita. Aquí traes el tuyo. A ver, pon tu el pañalito. Vamos a quitar el pañal. Ay, no, Dios santo, también huele. Yo creo que también se hizo como el otro bebé. Ay, no, 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 no. Me canso mucho de la espalda cambiándoles el pañal. Ay, ya se. Ay, Dios santo. Ay, no, esta se hizo peor, amor, ve. A ver. Ah, acá de compil. Ay, no, me manché del chorro de Daniela, qué asco. Ay, no, 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 no. No, 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 chilien, mis niños. Le manchaste la nariz. No, no, mi amor. Ya, ya, mis cielos, ya. Ay, Dios santo, estoy embarrada de chorro. Y la bebé también en la nariz. Ya, mi amor, ya. Perdóname. Hasta acá huele, Carla. Tengo que lavarme las manos. De donde dije por las toallitas. Ya, mi amor, ya no Ya, mi cielo A ver, mira, vamos a hacer una cosa Este chupón, ¿no? Pupón, pupón, este es nuevo Eso, eso, mi amor Carla, te pasaste No te vaya a pasar eso con nuestro bebé real, ¿eh? Ay, no, mi amor, creo que soy una mamá muy primerita Ya, mi amor, ya, ya Ya, ya, ya Ahorita voy a ir por su comida, ¿ok? Yo creo que con la comida los puedes contentar, Carla Sí, mi amor, tengo que bajar rápido Por los gerbers y por los juguitos Preparar todas sus higuitas ahí abajo Para su hora de la comida ¿Quieres que te acompañe o aquí te espero? No, aquí, espérame, mi amor, por favor, cuídalos Mientras yo voy a preparar eso Ay, si ya se fue de gala Bueno, voy a ver unos tetos Ay, ¿tú bien? ¿Tú bien? ¿Ya? ¿Me chupó? ¿Mamá? ¿Mami? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mami? ¿Mami? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Los niños! ¿Qué hacen aquí? ¿Pero por qué mamá no los cuidó? ¿No pueden ustedes pasar ni de broma por el cristal? Eso estuvo cerca ¡No, no! ¡Se te vinieron y casi se vienen al cristal! ¡No! ¡Ellos no pueden pasar por aquí! ¡Se vengan gaseando! ¡Si no los veo! ¿Qué estabas haciendo? Estaban mandando unos meses muy importantes ¡No! ¡No te los encarguen solo 5 minutos amor! ¡5 minutos! ¡Y casi se me van! ¡No! ¡Ayúdame a cargarlos para llevarlos a sus besitas! A ver sus sillitas ¡Tienes cuidado! ¡Ay no! ¡Ya tranquilo! ¡Eso! ¡En su sillita! ¿Qué? ¡Está pesa ahí! ¡Está mamá! ¡Ya tranquila! ¡Está muy flaca mi bebé! ¡Muy flaquita! ¡Ven! 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 Ya, mis niños, a ver, te voy a poner tu banquito hacia acá ¡Miren! Les traje su gerber de juguita a cada uno Les traje el gerber que les gusta de cada sabor ¡Que ve! ¡Que ve! ¡Que ve! Y también les voy a dar su lechita, ok mi amor Venga, te voy a cambiar el cupón ¡No! ¡No! Por este que está más limpio, Tom ¡Esto ya! ¡No! ¡Yo no quiero este cupón! ¡Yo quiero este cupón! ¡No! ¿Por qué lo escupes? ¡No! ¡No se escupe! ¡Ya pórtense bien! Este está sucio, mami ¡No dámelo! ¡Avioncito! ¡Avioncito! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Hagan un beso! ¡No! ¡Es un juguero! ¡Mi amor! ¡Me están escupiendo los chupones! ¡Qué apuesta aquí! ¡Avioncito! ¡Avioncito! ¡Eso! Ahorita vamos a jugar al avioncito con su bebé ¡Sí! ¡Avioncito! ¿Ya tienen hambre? ¡Sí! ¡Sí! A ver mi amor, te voy a dar a ti primero ¡Avioncito! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mi amor! ¡No, no, no! ¡Pero cómetelo! ¡No, no, no! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Se está saliendo, mami! ¡Se está saliendo! ¡Eso! ¡A ver, háble, boquita! ¡Ah! ¡Eso! ¡Rico! ¡Sí, mi amor! ¡Mash! 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 ¡A ver, tú! ¡A ver, el tuyo es de manzana! ¡Avioncita! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, boquita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! No los saquen, eh! ¡No los saquen! ¡Cómetelo! ¡Eso! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver! ¡Eh, eh! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡A ver, otra vez! ¡Aquí a mi nena! ¡Avioncito! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien A ver, de este lado, otro Muy bien, a ver, ahí va No, mi amor, mira, ya, ya Abre, eso ya, tranquilo, no pasa nada Vean, su juguito Uy, es lo que más les gusta a los bebés ¿Y este cómo se da? En la mamila, ¿no? Sí, en la mamila, ¿no? No, 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 se te puede caer Espera, ahorita yo te lo voy Así, así, así Eso, así A ver, otro, otro, eso Abre, boquita, abre, boquita Eso Así, así, mi amor, eso, eso Ay, no, ay, no, 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 mi amor Ay, chiquito, ya Ya, ya, mi amor Ya, mis niños, ya, miren Ya se acabaron el Gerber y su juguito Muy bien ¿Qué les parece Que llegó la hora De jugar con todos sus Squishies? Sí Mis niños, miren cómo les arreglé Su espacio Ay, no Pórtense bien Les puse su foamy Les puse sus juguetitos favoritos Sus Squishies Voy a tener que ir a subir A prepararles la tina Para su baño No Pórtense bien No, sí Te tengo que bañar No, 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 no Me quiero bañar con juguetes ¿Te vas a bañar con juguetes? Ya saben que les meto sus juguetitos Con juguetes, sí Sí Los dejo, eh Pórtense bien Jueguen bonito Sí, este es para ti Y este es para mí Porque es una Una maestalla Muy bonita Mira ¿Y tú? ¿Y papá? Sí, papá ¿Y papá? No, no, no Eso no se come Eso no se come Son juguetes No se come Mira, mira Le haces con las bolitas así Eso Mira, tu unicornio favorito No, tampoco eso No Agarra tu unicornio Mira Mira, ve tu dinosaurio Mira, este Squishies de pastelito Este es un Squishies de pastelito Es un pastel No se come, eh Pupón 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 Digo, tengo una idea Pupón Sí ¿Cómo pupón? Yo quiero hacerlo ¿Dónde está mi pupón? ¿Dónde está mi pupón? Aquí está mi pupón No puedo Mira Pupujas Pupujas Voy a ver Pupujas Voy a ver si puedo hacer pupujas Tiene un corazón Déjame intentarlo, mamá Déjame intentarlo Ya vean Déjame intentarlo No Déjame intentarlo No No, no, no No, no, no No, no, no Ya A ver, niños No pueden estarse peleando Son hermanos A ver Tienes que compartir No, no Tienes que compartirle todos tus juguetes Tú a tu hermano Y tú a tu hermana Dáselo ahora a tu hermano Que lo intente Agarra este squishy Tú Eso Eso Diles cómo es tu squishy No sale Es una guía Muy bien Muy bien Te salió una burbuja A ver otra vez Si se lo prestas a ella Ay, muy bien Eso No, no, no Eso no se come No, no se come Es jabón No, Spike No se come Eso Ya No, no, no No, Spike Ahí está Eso Ay, niño No te rías No le hagas eso No, no No Las burbujas son jabón Ahí Eso Eso Ay, no te cansas De allá Vente para acá No Ay, niño Dios santo Ay, yo choco Yo choco Ya, ya A ver, denme las burbujas ¿Saben qué? Las burbujas no Porque se las comen No No Se las comen Miren el hornito De mis pastilitos Aquí pueden hacer Sus hornitos Ábrele la puertita Los voy a dejar Te voy a traer Un ojujete Pero los voy a dejar Porque si no Se me va a vaciar La tina Y la dije llenando Voy a hacer Una comida Ya que se fue Mamá Y burbujas Mira, ese es mío No, ese es mío Es mío Ay No, ese es mío No, ese es mío No, la tina Es mío Y este es tuyo No Ya, ya, ya Ya, ya Ahorita voy por esa malvada Que se me fue Ya, ya Ya Ya, vente, vente Más te vale, Daniela Que no estés en las escaleras ¿Sí? Ahorita voy por ti, niña ¿Ya vamos a la tina? Ya, vamos a la tina ¿Sí? Sí Vamos Ay, mamá Ay, mamá No me va a encontrar Yo voy a poner En su pato a mi papá Y que a mi hermano La sope Niña ¿Cómo ibas a subir Todas las escaleras Tú sola? Sabes que tienes Prohibido ir allá arriba Mi amor No puedes subir tú sola Y dame esas burbujas Que te las estás Come, come No son para comer Ven, la cama Ven, ya te voy a llevar A la tina con tu hermano Ya, ya Ya te llevas Ya Listo, mi amor Voy a bañar Uno por uno Para que pueda Lavarles bien Su cabecita Su cuerpecito ¿Sabes qué? Pásame de una vez La bolita relajante Para beber Con esta los bebés Se duermen Después de ponerla Porque se relajan mucho Después del baño Esto funciona Para los bebés Yo lo leí Así que vamos A ponérselo Huele muy bien Huele rico Sí Vamos a ponerla Mira, ve Ve, ve, ve cómo se hace Mira Ya entero Guau Se hace una bolita Eso te lo paso en la cubetita La escuela es miniatura Miren Miren Oh, qué rico Voy a poner tu shampoo De bebé Este Este Vamos a echarle shampoo Carla Oye, en este video Me he dado cuenta de algo Que va a ser una increíble mamá Porque tienes el don Con los niños Ay, mi amor ¿Qué haces? A nuestra bebita O a nuestro bebé Que a la tina Ponerle las burbujitas De bebés Que se relaje Lavarle su cuerpito Su cabecita Y con todos sus juguetes Le compramos muchos patitos Sí Es que tú Tenías ganas de tener un bebé Y no habíamos podido Pero al fin Se logró Y ya faltan seis meses Para que podamos estar En una tina Con nuestro bebé Sí, ¿verdad? Ay, amor Mira Qué padre, ¿no? Dale like a este video Si quieres que Cuando tengamos a nuestro bebé Vayamos a hacer un video De la tina de noche Para que vean Cómo bañamos al bebé Sí Cómo hacemos todo Con nuestro bebé Dejen su like Para que podamos grabar Este video Con nuestro bebé Próximamente Sí Vamos a guardarle Su cabecita ¿Te gusta? Sí Ay, qué rico Listo, mi amor Es turno de tu hermanito Y ahora te voy a pasar Con tu papá Para que te seque Ahí se va, mi amor La bebé Esto, mi amor Eso, ahí está Ve qué calentita Está el agua Muy rica Mira aquí En tu espaldita Ay, qué rica Había cabecita Ay, abracá No, 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 no chilles Solo es poquita vuelta Ya, 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 mira Mira, mira Este es Cuishe Mira Mira, mira Tranquilo, tranquilo, te tengo que lavar la cabecita. Creo que a los doles no les gusta que les mojen la cabecita. No les gusta, a ver, a ver, ya nada más tan tititito. Oye, pero sí se va a relajar con esa agua tan rica. Ya, ya. Mira, rico. Mira, se va a echar un clavado. Se va a echar un clavado, eso. Tienen que jugar con los Squishies, así, mira, se va a añadir un besito. ¡Listo! Y luego se van a poner a pelear. ¡Que no lleguen más fuertes! ¡Te gané! ¡Sí, muy bien! ¡Listo! Ya terminé de bañar a mi Best Buy. ¡Lo logré! Se portaron muy bien, mis niños. Muy bien en su baño. Vamos a ver, Carlos, para la hora de dormir. Sí, les voy a leer un cuento. Ya están incómodos porque quieren sus manitas. A ver, toma. Más amigas. Voy a poner la luz más bajita, ¿no? Sí, sí, sí. Ya bajé las luces, amor. Ya, 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 ya. Mira, mamá. Eso. Aquí, mamá. La te quitan, ya no te ponen. Y ahora les voy a leer su libro favorito. Sí. Para que puedan dormir tranquilitos y relajados. Soy Kimberly y me considero una chica tímida. Si pudiera contar la historia de mi vida, lo haría a través de las imágenes de las personas que siempre han estado conmigo. Entonces, no me imaginaba que la vida, igual que los viajes por carretera, lo logré, mi amor. Logré todo el 24 horas cuidando de estos bebecitos hermosos. Literal, están agotados. Dejen su like en este momento si quieres que haga más videos así estando embarazada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!